Música Pues lo que está claro es que no hay edad para hacer deporte, pero tampoco género ni condición. Solo hace falta decisión y algo de práctica. Aunque en el caso de nuestras siguientes protagonistas, también se necesita una buena dosis de fuerza y entrega total. Mucho se ha hablado de ellas en el mundo entero, pues su inserción en la lucha libre fue una revolución total. Sí, se trata de las famosas cholitas luchadoras, que son ya una bandera de la actividad extrema en Bolivia. Vilma Alanoca ha buscado el otro lado de la historia y nos cuenta a continuación la vida de Elizabeth, la roba corazones. Música Nacida en los inicios de la colonia, la mujer de Pollera supo mantener su identidad, cultura y apariencia. Pese al transcurrir del tiempo, la chola es símbolo de identidad y no pierde su elegancia. La chola en la actualidad tiene un reconocimiento social e independencia económica que por sí sola ha labrado. Hoy en día asume nuevos roles, por ejemplo, en la política, economía, periodismo, derecho y ahora en el deporte. Sin perder su identidad y renunciar a su peculiar forma de vestir, la chola ha incursionado en una actividad hasta ahora catalogada solo para hombres, la lucha libre. Mi inicio es cuando yo fui a ver un espectáculo de lucha libre y ahí conocí al señor Kissimonini. Él me invitó, ya que esa vez vi luchar a una señorita. Estaba luchando y yo estaba así mirándole, entonces él me invitó, me dijo, no quieres entrenar y yo le dije, a ver, bueno, vamos a probar qué va a pasar. Y empecé a entrenar, él me ayudó psicológicamente, me apoyó, físicamente también me enseñó muchas rutinas para que sea buena en esto. Elizabeth Robacorazones, como la bautizó su público, es una mujer de 25 años, nacida en La Paz y vive en la populosa zona de Colesuyo. Se inició en la lucha libre femenina hace cinco años. Desde entonces no ha parado de viajar. Yo estoy feliz, me encanta luchar fuera de nuestro país porque afuera te tratan mejor porque valoran mucho más al deportista y eso es lo que más me gusta, que me aplaudan, que sepan valorar lo que hago. Bueno, estuve en Estados Unidos, he estado en Brasil, he estado en Ecuador, he estado en Colombia, Perú, he estado en Chile, he estado en Argentina, he estado en Paraguay, en Venezuela también he estado. Entre golpes y la maravillosa acrobacia de las polleras, la lucha libre de cholitas es un espectáculo que combina las artes marciales, el teatro y la comicidad. Sus combates no tienen nada que envidiar a la espectacularidad de la lucha libre masculina, con llaves, candados, tijeras y patadas de karate. Es por todo, técnica, deporte y disciplina más que todo y mostrar que una mujer puede conseguir lo que quiere. Se estima que hay una docena de cholitas luchadoras, especialmente concentradas en la paz y el alto. La mayoría de ellas tiene otro empleo, como Elizabeth, que aunque entrena durante gran parte de su tiempo, también se organiza para alimentar otra de sus pasiones, la gastronomía. Me gusta mucho la repostería, quisiera más adelante ya abrir quizás un restaurante, me gusta mucho cocinar, me gusta probar variedades de comida y como viajo, conozco y pruebo los sabores que tenemos, pero definitivamente la comida más rica es la boliviana. Aunque debe arriesgar su vida, Elizabeth ha encontrado su verdadera pasión sobre un cuadrilátero. Cada encuentro la llena de orgullo, mientras sus fanáticos vitorean su nombre desde las tribunas.